Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informe desde aquí desde el control sanitario en la localidad de Calera. Son las 5 de la mañana, horario que está comenzando este día lunes, a funcionar lo que es este control sanitario en el ingreso de nuestra comuna de Vicuña y que obviamente es para reforzar las distintas iniciativas que se han llevado a cabo para poder evitar la propagación del COVID-19, especialmente en el Valle del Quí, en nuestra comuna de Vicuña. Así que les invitamos a presenciar la siguiente nota con respecto al funcionamiento de este control sanitario. Hemos tomado la determinación de hacer un control social más temprano, entre las 5 y las 8 y media de la mañana, que el horario a partir de las 8 y media de la mañana nos acompañan las policías y ha sido muy efectivo. Yo diría a lo menos el 50% de los vehículos que pasan por acá, el 40% de los que pasan por acá se van de vuelta. La verdad porque no tienen cómo justificar cómo van subiendo hacia nuestra comuna. Un señor recién nos decía, pero fue muy amable, él lo entendió, que iba a cortar uva, pero le dijeron, pero no podemos autorizarle, si no nos demuestra alguna documentación que acredite eso, no podemos hacerlo. Y la gente entiende y se devuelve. Creo que efectivamente es necesario, estoy seguro que es necesario y la verdad que esto tiene que ver con el esfuerzo de los funcionarios municipales, de algunos dirigentes también que nos han acompañado, de algunos vecinos que voluntariamente se están, que nos están acompañando, y esto demuestra que efectivamente si todos cuidamos la comuna, si todos hacemos un esfuerzo, vamos a tener una comuna más segura. ¿Para bajar usted, habitualmente utiliza esta ruta? Cuénteme. Sí, vengo a dejarle agua a mi hija y el gallo. Y después el día viernes, igual bajo, como está mi hija, yo vengo todos los fines de semana y el día lunes, en la mañana subimos hacia arriba. ¿Qué le parece esta iniciativa? Muy bueno, muy bueno. Sí, yo soy uno de los que ando aplicándote en amonio, y cuánto se llama, y cloro en la noche, por ahí en los actores. Aplicamos ahí en Guayhuayca, la villa, el porotal y almendral. ¿Usted prefiere utilizar el cerario también por el tema que hay menos gente? Sí, menos gente, sí. Por último lo entramos temprano, nos tomamos desayunos en mi casa, y incluye, y ahí vengo a sacar. Perfecto. Te lo voy a llevar y muchas gracias. Sí, efectivamente, este control sanitario está desde marzo aproximadamente, busca poder fiscalizar el ingreso de visitantes a la comuna, y efectivamente, como las policías nos podían acompañar desde las ocho y media de la mañana hasta las nueve de la noche, el alcalde tomó la decisión de que el equipo municipal se hiciera cargo de este control sanitario, y estar aquí desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, con la finalidad de poder restringir a cualquier individuo que quiera sobrepasar el control diario. De hecho, lo hemos visto que han devuelto vehículos... Sí, aproximadamente, ya llevamos una hora acá, y han devuelto aproximadamente tres vehículos, dos porque no tenían cómo acreditar a qué venían a la comuna, tanto por temas laborales, por temas personales, se hace nuevamente el llamado a la comunidad de que deben tener su documentación adjunta al control sanitario. Sí, efectivamente, como tú bien lo dices, la verdad es que esto ha sido una forma de intensificar la medida. Un día, nuestro alcalde en una reunión nos menciona la idea de poder instalar un control sanitario aquí en este lugar, entre Calera y La Rayán, entre La Rayán y La la Comuna, donde comienza nuestra comuna, y la verdad es que eso también tiene un sentido lógico, porque esto parte desde acá, parte desde el control sanitario hasta todo lo que se ha hecho en la comuna, en diferentes localidades rurales, con estos convenios que se han establecido con las empresas agrícolas. Nuestro alcalde ha visitado gran parte de las localidades rurales, las poblaciones, las calles céntricas de la comuna, tratando de poder intensificar el cuidado, la protección a la comuna, a los vecinos de Cuñense, porque la verdad es que entendemos que este virus está instalado a nivel nacional ya, ya lo tenemos en la Serena, en la región de Coquimbo. Esperamos y tenemos toda la fuerza y ponemos todo el ñeque aquí en esta barrera sanitaria para poder lograr que el virus no llegue a la comuna. Estamos haciendo todo el esfuerzo, Cristian, y también eso es un mensaje para los vecinos, estamos haciendo todo el esfuerzo necesario de poder sanitizar, de este control sanitario, las medidas que se están haciendo, los mensajes a través de las redes sociales, quédate en tu casa, a mi espalda, ya tenemos instalado hace unos días atrás unos pasacalles donde se le indica a las personas, los que vienen de los colectivos, en las micros, en los vehículos, que la mejor opción es quedarse en la casa. Vicuña está tratando en todas sus medidas de que este virus no llegue y así lo ha dicho nuestro alcalde, la verdad es que nos ha solicitado y también agradezco la voluntad de los funcionarios municipales, la voluntad y el compromiso que tenemos, todo puesto en la sequeta de la comuna para poder cuidar a todos los vicuñenses desde La Rayán hasta Huanta. Tomamos medidas en todos los ámbitos, por un lado tratamos de entregar un mejor servicio desde el municipio, ampliamos la atención en algunas áreas, por otro lado desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, tenemos efectivamente controlando el ingreso hacia nuestra comuna, tenemos pórticos sanitarios, tenemos el control efectivamente en diferentes ámbitos y lo que queremos lograr es mantener esta comuna ojalá con cero coronavirus. Alguien nos decía que eso es imposible, que la verdad es que el coronavirus va a llegar a nuestra comuna. Bueno, haremos todo lo posible porque eso no ocurra y efectivamente el sacrificio y el compromiso de nuestra gente es la que nos permite efectivamente estar acá a las 5 de la mañana y poderle demostrar a la comunidad que puede estar tranquila, de que hacemos todos los esfuerzos para que esté segura. Y si es verdad que el toque de queda no es algo que nosotros podemos manejar de buena forma, que son las policías las que están a cargo, desde hace algún tiempo atrás ya estamos funcionando también con el móvil de seguridad para apoyar el trabajo de las policías en el toque de queda. Carlos, bueno, acabamos de entregar las medidas rubro del turismo en una situación especial que estamos viendo como país y como comuna. También cuéntanos, ¿cuáles fueron estos antecedentes entregados luego de una encuesta también que se aplicó en el sector? Mira, creo que es tremendamente importante hoy día utilizar las plataformas que existen para poderse comunicar. Y acabamos de dar una conferencia de prensa justamente por una plataforma, en este caso por Zoom, en la cual participaron también nuestros miembros del directorio de la corporación y presencialmente estuvieron desde la Cámara de Comercio acompañándonos en este momento. ¿Qué es lo que indicamos? Que hace unos días atrás hicimos una encuesta. En esta encuesta nos dio una radiografía de lo que está ocurriendo con el comercio local vinculado al turismo. Léase de artesán, hotelería, restaurante, bueno, todo lo que está vinculado efectivamente al mundo del turismo. Y en esta radiografía nos encontramos información dura que efectivamente utilizándose de buena forma es evidentemente una oportunidad para el día de mañana cuando termine esta pandemia para poder salir adelante. ¿Para ello qué necesitamos? Algunas acciones que tienen que ser claramente apoyos del gobierno. No podemos resolverlo nosotros. Pero también salimos con propuestas desde el municipio. ¿Cómo vamos a acompañar? ¿Cómo vamos a apoyar las necesidades de nuestros empresarios? Y pasan nuestros pequeños y medianos empresarios. Pasan desde aquella ayuda inmediata que tiene con el que hoy día no puedo solventar mis gastos en lo particular y hasta aquellas acciones que dicen, bueno, ¿cómo me acompañan? ¿Cómo me apoyan? ¿Dónde postulo? ¿Con quién lo hago? ¿En qué plataforma puedo ofrecer mis productos? Bueno, todo eso. Nosotros como municipio sabemos que tenemos una responsabilidad de seguir acompañando a nuestra empresaria y de esa manera defender el trabajo que se ha realizado hasta el momento, pero también defender el trabajo de los trabajadores, de que están con nuestros medios empresarios, que no deben ni pueden perder sus trabajos porque no tienen otra oportunidad. Así que creo que hoy día ha sido muy importante esta conferencia de prensa. El día viernes tendremos también un encuentro virtual con la subsecretaria de turismo y creo que todo esto va en la línea de cómo vamos pensando que Vicuña va arriba y no se va a hundir. Bueno, pienso que las medidas que se están tomando son medidas que son propias de las responsables en este sentido, que sea la autoridad nacional, la autoridad local, son cosas que son responsables y que responden a su nivel. Ahora nosotros como Cámara en ese sentido tomamos lo que nos sirve de todo ello, que no está apto como para cada uno de nosotros, o sea, sí para diferentes sectores y en ese sentido pienso que nosotros lo que estamos mirando más que nada es el futuro. ¿Cómo nos vamos a posicionar en los meses que vienen? ¿Cómo vamos a reactivar la economía? Porque en ese sentido, digamos, todos estos proyectos o proposiciones que hay son para como tapar hoyos. Pero nos está presentando algo como que lo que haremos en el futuro con una industria turística que está en el suelo y que próximamente nos vamos a enfrentar con países donde son verdaderas industrias. Nosotros somos pequeñitos comparados con Cuba o comparados con México o comparados mismo con Perú aquí al lado. Entonces tenemos que pensar de cómo vamos a enfrentar ese tipo de competición. Y en ese sentido pienso que tenemos nosotros un producto que es único y que esa es la economía y donde tendríamos que nosotros poner el énfasis y la fuerza y hablar solamente de eso y empezar a respirar este producto para que este producto salga y se haga conocido. En mi impresión, en lo que yo sé sobre este mercado, es un mercado estable. ¿Qué quiere decir con un mercado estable? Quiere decir que en su mayoría son personas que son jubiladas, que tienen buenos salarios, qué sé yo, y este es su hobby. Así que tan rápido como empiezan a salir los aviones, esta gente va a empezar a salir también. Si tenemos nosotros la presentación del producto. La verdad es que Vicuña tienen varios productos que son muy diferenciadores a otros lugares del mundo. Claramente, tal vez el más connotado, el que hoy día nos da mayor felicidad, son los cielos más limpios del mundo. Sin dejar atrás otros conceptos que también son muy relevantes, particularmente lo que significa Aurel Amistral. Claramente, nosotros no estamos disponibles a abandonar lo que hemos realizado. Y vamos a seguir trabajando con la misma fuerza y a lo mejor con más fuerza inclusive que en el pasado. Pero también necesitamos de que esta acción que estemos realizando nosotros también sea motivador para el resto de la región y el país. Por sí solo no podemos lograr que el turismo internacional llegue a nuestra comuna. Necesitamos de un país que genere una política para enfrentar el desafío de volver a reencantar a los turistas y necesitamos una región que dé las herramientas logísticas para que efectivamente se pueda materializar. Que hay una política desde la cabeza regional indicando para allá queremos caminar. Nosotros hoy día estamos en la mitad de la pandemia. Hoy día nosotros estamos enfrentando de la mejor forma que podemos esta barbaridad que está ocurriendo en el mundo. Pero eso no nos quita tampoco el tiempo para poder pensar y para poder accionar acciones de futuro en torno al desarrollo del turismo de nuestra comuna que es tan importante. Nos volveremos a encontrar entonces en el corazón del Valle de Elqui. Nos volveremos a encontrar. Estará Vicuña arriba. Volveremos a encontrarnos con a todas aquellas personas que aman y que no vienen una vez y no vienen muchas veces a la comuna de Vicuña. Nuestros empresarios están con el espíritu arriba, con problemas, pero con el espíritu arriba sabiendo de que van a volver a ponerse de pie y van a volver efectivamente a encontrarse con ese turismo que ama la comuna de Vicuña. Calde, cuéntenos cómo se ha desarrollado esta visita de terreno aquí en esta entrega, bueno, posible entrega y pronta entrega de subsidios en el sector de Villa, por claro. Sí, la verdad es que, bueno, muy feliz. Los subsidios se entregaron hace algún tiempo y hoy día lo que se está en el proceso de construir las casas. La verdad es que la última vez que estuvimos acá fue en la primera piedra. Eso fue hace varios meses atrás. Hoy día constatamos que ya el 50% de la obra ha sido avanzada, que son 31 casas que efectivamente van a significar 31 hogares. Que la verdad es que vemos que la planta de tratamiento se está haciendo, de que las próximas semanas ya se empieza a pavimentar también en el sector, de que los cimientos de las 31 casas ya están terminados. O sea, uno podría vislumbrar que tal vez por ahí por el mes de septiembre ya estaría la gran parte de la obra, el 90 y tanto por ciento de la obra ya finalizado y probablemente estaríamos entrando al proceso de permiso. Lo que significaría, y quiero ser positivo y creer que se puede hacer, de que aquí antes de Navidad se pudieran entregar estas casas a nuestros vecinos. Depende del Servio también en términos de las acciones que ellos tienen que realizar. Bueno, la obra actualmente cuenta con un avance físico de casi un 53%. Como dices, tuvo inició en noviembre, el 19 de noviembre y hasta el momento estamos trabajando lo que es obra gruesa, ya empezamos, hay casas que ya tenemos con terminaciones y ya vamos a empezar con la última etapa que nos está quedando, que es el tema de la urbanización. Bueno, estamos muy contentos porque ahora se ve reflejado todo el esfuerzo que hicimos durante cinco años y estar en este momento viendo el avance de la construcción es muy gratificante para nosotros. Bueno, no hemos tenido la posibilidad de estar todos juntos acá viendo esto por el tema que se vive en este momento, pero verlo ahora es muy emocionante, es gratificante como lo dije anteriormente. Situación similar pero que está mucho más avanzada es la de Huayhuayca, que empezaron bueno, hace un año atrás aproximadamente y que yo me imagino que en el mes de mayo podemos tener buenas noticias, ojalá que Servio haga todo lo posible y pueda entregar, en algún minuto de mayo pueda entregar esas casas para que los vecinos ya las puedan habitar. Así que son dos grandes noticias para nuestra comunidad, una que va a paso agigantado para fin de año entregar sus casas y la otra que ya está en la etapa final que probablemente en mayo se podrían entregar los hogares ya. En esto que hemos pasado por un sinnúmero de lugares, un sinnúmero de terrenos, hasta que llegamos a lo que nosotros siempre pensamos que era lo más óptimo, lo más práctico para todos, porque aquí estaba desde el año 2000 que se iba a extender el pueblo hacia acá. Así que hemos hecho un recorrido completo, hemos pasado yo creo que por todas las oficinas gubernamentales para poder llegar a esta instancia y ver esto maravilloso que vemos a nuestro alrededor. ¿Cuál es el vínculo que tiene usted con la Municipal de Vicuña para poder lograr esto? ¿Han recibido apoyo? Sí, debo decir que la Municipalidad se ha portado bastante bien, han sido muy cercanos, nos han apoyado bastante, nos han dado respuesta a todas las interrogantes que tenemos, así que como agrupación nos sentimos bastante agradecidos respecto a eso. Falta efectivamente que el serbio y su victo bueno, faltan los empalmes, faltan bueno ese tipo de documentación, pero lo que es municipal esto va a ser muy rápido, así que dependemos también de los otros estamentos privados y del Estado, pero muy muy contentos con la felicidad de nuestros vecinos y muy contentos por ser parte de la historia de ellos también. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.